La NASA es una de las organizaciones más secretas que hay en el mundo. Sus instalaciones, si bien en parte están abiertas al público, solo se muestra un 10% de lo que en realidad tienen bajo sus manos. Por eso, hoy en The Chris Alpha, te mostraré algunas de las ocasiones en las que la NASA ha desmentido teorías de conspiración. Y ojo, que la última ocurrió hace solo una semana. Anonymous siempre está en la pata de los caballos, y fueron ellos precisamente los responsables en decir que la NASA haría un anuncio respecto a la vida extraterrestre. Quizás tomándose por las palabras dichas por Thomas Zurbuchan, científico de la NASA, el cual dijo que había avances profundos respecto a vida extraterrestre. Ante el revuelo que se logró, el mismo científico tuvo que desmentir esta información en su cuenta de Instagram. Aunque esto solo aumentó las teorías conspirativas, diciendo que sí iban a hacer un anuncio, pero por temas de control nacional, no lo habrían hecho. Otra vez que la NASA salió de su zona de confort para aclarar un tema, fue en el año 2015, cuando se hablaba de un supuesto impacto de un asteroide en la zona de Puerto Rico. Se provocó un gran revuelo, y no hubo absolutamente ningún periódico que no se refiriera a esto. Pero para la NASA, toda esta bataola no tenía ningún fundamento, ya que científicamente hablando, si de verdad se aproximara un asteroide de tales magnitudes, se sabría hace semanas e incluso meses. Y finalmente, el más reciente, hace solo una semana, la NASA tuvo que desmentir una de las teorías conspiranoicas más insólitas. Alex Jones es uno de los más grandes difusores de teorías de conspiración. Según él, Robert David le había dicho que en Marte había una red de secuestro infantil. No es confuso, pero te lo resumo. Básicamente, dicen que la NASA recluta y secuestra niños acá, en la Tierra, para llevárselos a Marte en un trayecto que duraría aproximadamente 20 años. De manera que cuando lleguen a Marte, servirían como esclavos para colonias marcianas. La NASA, sin más remedio, negó rotundamente estas acusaciones. Pero tú, ¿qué crees? ¿Estás de parte de la NASA o los conspiranoicos? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Un saludo a todos, soy TheChrisAlpha y... Adiós. 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 Adiós.